Amigos, pues esta es la última vez que grabo hoy y probablemente la última vez que vuelva a jugar Minecraft en toda mi puta vida, porque, bueno, otra vez acabamos de morir, pero esta vez estamos más jodidos que de costumbre, porque es totalmente de noche y estaba construyendo muy confiado de la vida de que me iba a mantener para siempre ahí, entonces, o sea, voy a subir a este árbol, si se puede, increíble que se pudiera, increíble que haya muerto también, muy bien, bueno, entonces aquí me voy a esperar un rato hasta que se haga de día, literalmente, lamentablemente, amigo, te la vas a tener que echar conmigo, mira, ahí está mi vida más, si, ya lo encontré, que bueno, al menos ya sé para dónde voy, para dónde vivo, o ya me voy de una vez, me voy a la aventura, es que no quiero que se despaunen mis cosas, porque entre mis cosas está mi cama, y bueno, para hacer un pedo, para mí, matar ovejas y todo otra vez, no me gusta matar ovejas, entonces, pues bueno, ¿saben qué? A la verga, ya me voy, ni modo, así es la vida, si no, pues voy a volver a aparecer por aquí, es lo que quiero creer, sé que es el único lugar donde puedo sobrevivir, arriba de un maldito árbol en estos momentos, pero también, o sea, confío en que va a pasar el tiempo rápido, porque no puedo vivir la vida oculto entre las sombras, ¿qué más quisiera yo? Si no, de, uff, un enderman, o sea, de todo me está saliendo, porque por allá tengo mis sandías, por allá tengo mi comida, por allá tengo otro, me voy a ir tranquilamente, si hay algún creeper, que por cierto ya vi algunos por allá, pues ya ni modo, sé que es tan difícil, sí, está bloqueado, sí, sé que estoy laguado, más o menos, 5, no está tan mal, he estado peor, sé que hay un secretito ahí, que me puedo morir de hambre, sí, no lo puedo matar ahorita, también sé eso, ahorita nada más me voy a dirigir rápidamente a recoger mis cosas, subirme, echo la meche hacia, wow, 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 mundo, por favor, aparece que me sacas de onda, me voy rápido, rápido por mi cama, a ver si está todavía por aquí, que esperemos que sí, esperemos que sí, una antorcha, me viene muy bien, sigo subiendo, sigo encontrando más cosas, mis huevitos revueltos, ahí está mi experiencia, uff, y mi cama, mi cama, mi camita, mi camita, mi camita, mi camita, mi camita, mi camita, mi camita no está, mi camita no está, pues no es fácil ser camisama, la verdad, que feo, me sentí, muy noob, por morir así, les digo, oculta algo que, oh, mira más experiencia, que fue un poquito, mi cama, uff, sí, bueno, pues todo estuvo muy bien, la verdad, encontré muy rápido mi casa, lo que pasa es que generalmente como que me pongo muy loco, y me desespero de, o sea, de que no, no, no espero a que se cargue mi, mi montaña gigante, que es la que, bueno, me marca donde está todo, y ahorita me estoy trabando, pero es por mi mousepad, o esa cosa, o sea, ni siquiera juego con mouse, imagínate, pensaron que esto era a lo tonto, pues no, o sea, es un marandal, la verdad me he salido de chiripa, pero bueno, ay, que fea muerte, eh, me espanté, y también, pues, jugué mal, porque perdimos la mitad de nuestra experiencia, pero no se preocupen, que lo vamos a recuperar bien rápido, van a ver, voy a comer esto, voy a, o sea, y por esto me refiero a unos huevitos, le voy a entrechados, porque todas mis gallinas son hembras, y todas mis gallinas pueden procrear así por obra divina, entonces eso me combina mucho, eh, por otro lado tengo marihuana, entonces me pedo, acá vamos a ponerle W, y vamos a ponerle Yandel, para que se, bueno, ya dejaremos para otro día, voy a dejar mi cama ahí puesta, porque ya no vuelvo a cometer el mismo error, tacatacatacatacatacatacatacatacata en algún punto va a ser súper divertido poder bajar así, pero todavía no, todavía no llegué a ese punto, es lo que estamos trabajando día a día, ahhhh, José Fina Vasquez modo. O sea, aquí por ejemplo, ¿puedo tirarlo así como huevo huevo? No, no puedo. Tengo que a huevo colocarlo, según. Ok, entonces, razón por la que morí. Muy bien, vamos a continuar por ahora. Si me estaba excitando demasiado, creo que fue por eso de clávala, 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 que estaba haciendo el episodio pasado, y piensan que por eso lo bajar de hacer, pues no. Estábamos haciendo la reconstrucción de la escalera de tierra al cielo, porque es lo que toca ahora, ¿no? A ver, espera, voy a... Ok, listo. Y... Oh, cielo. Steve. Me estoy desconcentrando. Pero también grabo así como todo hecho bola en mi cama. O no, ni siquiera estoy jugando en mi escritorio. Estoy en pijama. Así que no te esperes como que... La maravilla. Eso es lo más, lo más terapéutico que he hecho desde hace mucho tiempo. O sea, me trataba de estar atrasado en esto. Mi cuerpo me pedía Minecraft ahí. Bueno, en estos días voy a ir a grabar mi disco de rap, estoy seguro. Pero no sé dónde. Si alguien tiene un estudio en el Distrito Federal y me lo puede recomendar. Se lo agradecería mucho. Entonces sigo, sigo muriéndome. Es súper tenso desde aquí, eh. Wow, es increíble la cantidad de pinches. Lo que es que tengo que poner. Me contestó una amiga de la primaria un inbox que le mandé y me dio gusto. Se lo voy a contestar también. No sé qué le había dicho, como de... Ay, qué pedo, sigues peor aquí por el Distrito. Porque me fui a vivir durante ocho años a otra ciudad. Y ahorita regresé. Y... Mira, acaba de crecer mi segunda sandía. ¿Vieron? Y... Mmm... Pues... Nada. Estoy aquí. Por si quieren algún día salir o algo así. Grabar un videíto. O si alguien tiene una computadora chida, quiere entrarle al canal. Con todo gusto. Le damos... Le damos... Pues sí. Creo que otra vez me va a faltar tierra, eh. Porque no lo he visto así. ¡Ah! ¡Otra vez casi me parto mi pinche madre! A ver... Ya estuvo bueno, eh. Estaba muriéndome. Ja. Ya casi termino, neta. Está tan cerca el objetivo. No quiero darme por vencido. ¿Cuánto me queda de tierra? Me queda nada más un stack o 18. O sea que es un buen, pero... En estas proporciones de Minecraft... A este nivel ya no. A este nivel ya no. No. Ay, caray. Podría hacer voz español y tener más views. Estoy seguro. Ahí sí. No, no creo que funciona. Así que ahí, por ahí. Preveré Buf, wow. Me sigo muriendo desde aquí. Bien machin. Oigan, pero mi cama se quedó ahí arriba y... Necesito otra cama para que esté abajo, porque si no va a ser un... Una piola estar Bajando y subiendo Caray, eh Bueno, ahorita estoy a Mira mamá, sin manos Casi, casi No, pues sí, ya valió Mi sueño Minecraft ya valió Pues los voy a poner todos Porque Es lo mismo O regreso ya como todo un campeón Sí, mejor regreso como todo un campeón Ahorita me voy a dedicar a poner A juntar tierra como estúpido Y Y por estúpido me refiero a una persona Que comprende las Las Lo que Minecraft Quiere decir, aquí me voy a partir mi madre O sea, solamente de subir esto Así que déjame suerte Nota que tengo miedo de caminar en esta cosa Te lo juro Y eso aquí la construí Pero no, no es segura Sé que se ve como la escadera más segura del mundo Pero creo que no la es No aún Entonces ahorita voy a bajar Con todo de mi cama No se me olvide por favor Que este de mi cama Es Pues O saben qué Uff, bueno Sí voy a bajar sin cama Por suerte todavía es medio temprano Creo Aquí está justo la nube en mi cara O sea, estoy en la altura de las nubes Estaba intentando bajar Lentamente Suavecito Esta cosa Porque si no me voy a parto Miósico Como es costumbre Como es costumbre aquí en el canal Que no quiero que el canal se convierta tampoco en pros gameplays Porque en un futuro Voy a estar subiendo videos de Ay, de todo Y muy seguido Eso sí Eso lo tengo por seguro Mío, mío Ok Yo Voy a Pronto entrar a trabajar en algo Lo que sea Y conseguirme una jaenita Para Alivianar el pedo Porque Está triste Todo este asunto Podré subir con mi Wow, wow, wow Pero aquí me suena que Aquí hay como Monstritos extraños O algo así Bueno, vamos a A darle un poco de Ventaja No puedo creer que notes lo que estoy haciendo O sea, pero desde allá arriba la estoy tirando Imagínate Soy todo un loco emprendedor, ¿no? Pues me quedan dos palas todavía De las que estaba juntando mucha tierra En ese episodio Entonces vamos a terminárnoslas La altura que estoy manejando en mi terreno Es esta Entonces Pues vamos a mantener esta Y probo a ver si junto a las semillas Que no sean de droga Sino para comer Porque ahora sí ya estoy Pensando como en comer Eh Trigo O sea, porque no puedo vivir de huevo Que arco Seguramente me apesta la boca Bueno, ya Ok Ok, ok Uf Me salió una justo Este ¿Qué altura es la que manejo entonces? Ah, bien Entonces Entonces Tengo que quitar Esto Esto Y si me hago una pala de diamante Porque tengo diamantes Sería una desperdición ¿Qué piensas? Yo creo que sí, eh Porque no puedo combinar palas Mejor Me espero hasta que tenga encantamientos Y todo Y guardo los diamantes Para eso Para hacer unas cosas bien Cabronas En cantar ¿Por qué nunca llegué tan lejos De un ancro? O sea Fue como mi Mi Todo Bueno Como que hasta ahí llegué Y ya Estoy pensando en ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Sé que esto se acaba Un proceso lento Y si lo es Pero Créanme Que da resultados Es que si no De otra forma Para mí es imposible Construir una escalera Tan grande O sea Desde abajo Hacia arriba Es una tontería Es más rápido Así Ya después Ya en esos espacios vacíos Con tierra De otro lado No tengo tiempo Para sus pequeñeces Que es un bloque En Minecraft Que es un bloque Y luego voy a arreglar Esos árboles Para que sean bonitos Ya verán Esto va a quedar bien chulo Chulo chulísimo Me traje mi cama No Es que soy un tonto Es que Es que soy tonto Bueno Es que toda la noche Puedo excavar Y voy a poner Poner tierra Espero Que no alcance La tierra Para poner toda la noche No Pero suerte No tire toda La que tenía Hace rato Y Y Pues Que mañana De otro día Si Bueno Que eso Mañana Así sirve Que ya nada más Suba La gafanita Nunca he visto Eso de musical Está bueno Solo quiero que se rompa Esta tarda Y ya me voy Porque si no Me voy a empezar a dar Un creeper Por lo tanto De la hora Así Mi maldita suerte De principiante Ah no Eso es malo Se supone que la Puede de principiante Es buena Suerte No La mía Suerte de principiante Pero al revés ¿Cómo se llama? Suerte de maliante Suerte de experto Suerte de experto Eso sí Bueno Y entonces ya Puff Justo la hora Perfecta Porque ya Me está dando Culito Ok 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 Tenemos santuchitas Vamos a poner Nada Antes de que Sobre un esquelético O algo así Porque Como me castran La madre Esos tíos Que bonito Ya se está viendo Bien bonito Y eso que ni siquiera Estamos empezando Todavía chicos No Díganme Que Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pasó Aquí con mis escateras? Que pedo Ahí ya Ahora todo Tiene sentido Ahorita me duermo Y Pues voy a poner Una antorcha Por aquí También ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo puse Donde quería Pero me valió Verga Este Luego Es que luego Esto es como Temporal Luego acomodo Todo este pedo Mientras tanto Me duermo Me duermo Dije Que me duermo XDDW Yandel Oh no me dio tiempo Otra vez Bueno Algún día Mira Hay un marlito Esqueleto Que no se quema Por algún motivo Es como el día De los musicales Para mí No sé por qué Estoy cantando Por los musicales Se imaginan Cuando puedo llegar Hasta el fondo De esto O sea Hasta el fondo Y luego Con un salto ¿No? De preferencia Si Aquí voy a hacer Un puente Que llegue hasta allá Pero tiene que ser Con un bloque duro ¡Ah! No puedo creerlo Ok No puedo creerlo Es mi puta palabra De mala suerte Y por No mames Que acabo de quitar Mi cama Es que neta He aprendido Unas cosas Que me han condenado A A una vida Horrible O sea Que neta Ya no puedo decir nada Porque luego Luego Se ponen de divas A ver ¿Dónde está Mi montaña Del diablo? No puedo creer No puedo creer Es que lo repetí Aparte cuatro veces Joder Decido que jamás Voy a terminar Esta serie Es así como Lo último Que puedo Yo creo que Hay gente Que preferiría Ver la familia Peluche Creo que es Para allá Como que me gasta Por ese árbol Y para allá Esta puta jungla Se tarda Mil años De encargar Les digo que me Puta mucho Y no me quiero Perder cinco años Pero creo que Si es para allá Ay Dios mío Es que este mapa Está bien cabrón Y luego yo que quiero Construir una pinche Escalera enorme También ¿Quién chingados me manda? Acá había puesto Un escalón Que marcaba No puedo creerlo Sigo todo enojado Pero bueno Perdón Ustedes ya sabrán Por qué Aparte de tu madre Según yo si es para acá Si no me equivoco Aunque estoy viendo Linces y eso Sandías Es que si hay sandías Por donde yo vivo Ya me acuerdo Este lago Como que si no me huele mucho Pero Ese árbol de allá Que vi hace rato Sí Entonces Es que también Será como Para probar un punto O algo Estas medidas para vivir Sí Según yo Ya estoy cerca A ver O no No Me estoy alejando ¿Verdad? Porque no he estado Tan lejos Mi bioma Del punto Donde spawneaba Es que De día se tarda Más en cargar Que de noche ¿Sabieron cómo Pinche jungla Y luego yo Su parla Les digo Que la voy a quemar Toda un día Y no va a ser Mi culpa No No va a ser Mi culpa Ok Si no es para acá Vamos a hacer Para allá También es por donde Hay un desierto Eso sí Allá hay una dungeon Es la que les dije Que el otro día encontré Ay Joder Mío Madre de Dios Puta madre Es que no me importa nada O sea Solo quiero Solo quiero Solo quiero viajar Estaba seguro De que iba a spawnear En Pues en mi casa O sea En mi puta Cama Pero se me olvidó Que la hayan Recién quitado Verga Ya me estoy aquí Muriendo Casi Es que están Super difíciles Estos pinches Me voy a morir Ayúdame Querido Dame fuerza Dame fuerza Para sobrellevar Estos pendejos Y por qué La tierra No se cae aquí Explíqueme Alguien Por el amor De Dios Por qué La pendeja Tierra No se cae Aquí Si luego No quieren Que me enoje Si alguien Está viendo Esta mamada Compa Es casi Amigo O sea Por mi Yo que O sea Una cosa Wey Es que Que te pierdas En minecraft Así A la pendejada No Así Me pierdo Que cagado Y otra cosa Es que tengas que Verte obligado A encontrar Tu puta casa En medio De la jungla De tantos De tantos pinches Lianas A un frame Por segundo O sea Eso si es otro nivel Para mi En cámara Porque tienes que Aparte Ya había hecho que en cámara Pues si es en cámara Pues si es en cámara Es que no veo nada Por aquí No se ve ni verga Wey Ni Vinchis Vergas Entonces Es para allá Verdad Ah si Mira Ya está Ahí 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 está Otro día Busco ovejas Para matarlas No tengo ánimos Mira Sí 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 Ya lo estaba viendo un poco O sea, ya con que llegue Para mí ya es un triunfo Luego me tardo años Años, años, años Y no quiero Que no quiero lidiar con ovejas ahorita La neta No estoy para estar lidiando con ovejas Es difícil aquí valiendo Es que neta Me bailan encima así como Mátame, mátame Cómeme Soy una oveja estúpida No contribuyo en nada en este mundo Ficticio Más que para Su beneficio Como decía ovejas Sí, 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 es lo que quieras, lo que sea Lo que sea Ya tengo que ignorar No me voy a chingármela Oigan, llegué por otro lado Ahora sí, ¿no? A mi pradera Porque sí es mi pradera No creo que haya Otra pradera por acá O quién sabe, ¿no? Pero con Como son de ocurrentes No, pero sí Ese es mi lago de sal Eso sí es Innegable Innegable, ¿verdad? Este es el puto pollo Maldito El que me puedes quitar No puedo creerlo Ni el maldito pollo Me quiere Ni el maldito pollo Se quiere dejar matar Bueno, pues vengo de morir De la manera más Pendeja Ya me urge acabar Esa pinche escadera Gigante Para ya que Mi tormento se termine Aquí están todas mis pendejas Ya no tengo nada de experiencia Por eso voy a hacer Una fábrica de experiencia Con pollos Que te vas a pegar Y luego un día Ay, bueno Pues voy a poner mi cama Antes que nada Y por respeto a ustedes, güey Pues voy a terminar El pendejo episodio Súper enojado Adiós Chinga tu madre